Las personas con autismo es un síndrome que es de los más complicados de entender porque físicamente pareciera que no tienen nada y son muy dadas las personas a creer que es un niño mal portado porque está chiflado. Algunas veces las personas no tienen la suficiente táctica o conocimiento para entender que no es porque la mamá lo mal eduque, es porque el niño no entiende pautas de comportamiento social. El hecho de que están saliendo más casos, o sea, yo personalmente tengo un hijo de 31 años, cuando él era pequeño era uno de cada 10.000 nacimientos, en la actualidad dentro del espectro del autismo están cayendo en un promedio de uno de cada 58 niños, están cayendo dentro del espectro de alguna u otra manera. Entonces ese comportamiento se está viendo más común, por lo tanto más familias se están conociendo, más entendimiento se está dando, más conocimiento se está dando, está siendo por lo pronto más fácil, pero esto no deja de ser complicado para las personas que no conocen o no tienen en su entorno a alguien en esta condición. El autismo es una discapacidad que es permanente, nada le dicen autismo infantil, pero eso no quiere decir que se les va a quitar cuando crezcan. Hay mucho desconocimiento de no saber identificar oportunamente. Un niño nos puede dar dando señales, desde que es un bebé, de que el niño está quedando atrás en su desarrollo. Por ejemplo, un niño a los dos meses debe tener una sonrisa social. Un niño que a los dos meses no tenga sonrisa social ya nos está indicando que está algo pasando. Un niño que a los nueve meses no diga...